¿Por qué no acudieron los miembros del Ayuntamiento, la Presidenta Municipal al evento? ¿Dieron alguna justificación? Bueno, la justificación, ahí sí cada quien la tendría que mencionar, no se les hace la invitación de la agenda cívica, sí se les envió ayer ya en la noche, y bueno, señalándoles que era hoy a las 9 de la mañana y demás, sin embargo, a lo mejor por las diferentes actividades que tienen. Algunos comentaban que tienen comisiones y demás, y se entiende a lo mejor que tienen actividades que hacer ahorita en estos momentos. Por parte de la Presidenta, también tenía otras actividades que le surgieron en el transcurso de la mañana, entonces sí nos instruyó para que le avisáramos también al síndico del Ayuntamiento que no iba a poder estar presente, y que la representara en su lugar. ¿Y algunos directores se invitaron, directores de área? Se invitaron algunos, además cercanos, pero igual también tenían algunas actividades que realizar, entonces no pudieron hacer, sin embargo, es algo que seguramente estaremos platicando, para darle la importancia que se requiera a las diferentes ceremonias que están establecidas en la agenda cívica, y que en los subsecuentes contamos con mayor participación.